Estamos en la parte final de los ejercicios ignacianos. En Lucas 24, 13 en adelante, aparece Jesús caminando como un peregrino que recibe el sentir de otros dos peregrinos que van desde Jerusalén a su pueblo de Maús. Ellos vienen discutiendo y Jesús se mestre entre ellos, le pregunta, ellos hacen catarsis de lo que discuten, vienen defraudados por la muerte del Maestro y no entienden bien qué es lo que ha pasado. Jesús se toma el tiempo para escucharlos y después le hace algunas preguntas y en ese diálogo saca a la luz todo lo que en la palabra de Dios estaba dicho respecto de los acontecimientos que ellos han vivido. El corazón, dicen ellos, va tomando calor, se enciende y siente la necesidad mientras se hace de noche de que Jesús se quede en la mesa. Se aparten el pan y ahí lo reconocen. Nosotros también sentimos que por allí hay situaciones que nos deprimen, nos defraudan, nos desilusionan. Tenemos también nuestra queja en la marcha. Dejemos que la palabra de Dios se haga peregrina con nosotros, nos explique, nos ponga a la luz los acontecimientos que tenemos que entender y nos animemos a compartir fraternalmente. Vamos a ver cómo entre la palabra y el compartir fraterno la luz se hace, la oscuridad desaparece y los conflictos entienden todo un sentido de interpretación en Dios. Que tengas una hermosa jornada.